Cinefilos, a estas alturas ya nada nos tiene conformes. Si la película no es idéntica a la animación, no nos gusta. Si la película es exactamente idéntica a la animación, no nos gusta. Así que a estas alturas del partido, lo único que yo les puedo decir es... Hakuna Matata. Hablemos hoy de live action del Rey León. Cinefilos, bienvenido a esta opinión con spoilers del Rey León. Porque a decir verdad, si no has visto la cinta clásica animada de 1994... Bueno, mucho gusto. Nunca había conocido a alguien, sobre todo que quiera ver esta opinión y no haya visto la cinta original. Pero bueno, de ser el caso, ve a ver la original o esta nueva cinta live action. Porque son básicamente la misma historia. Y todo lo que diré aquí ocurre exactamente en cualquiera de las dos. El live action de Disney corre bajo la dirección de Jon Favreau, quien anteriormente nos trajo el libro de la selva y también Iron Man. Voy a comenzar con lo que me gustó de esta película. Y la verdad es que es muy difícil ser inmune a la ternura, uno, y a la nostalgia y a los recuerdos que evocan esta película. La verdad es que desde que inició, la primera secuencia que dura alrededor de 3 a 4 minutos, la cual es una calca exacta del arranque de la animación, pues la verdad no lo pude evitar. Tenía ganas de llorar y sí escuché a uno que otro moqueando por ahí. Ahora que esta sensación se mantenga latente durante todo el desarrollo de este live action, bueno, es algo que va a ir subiendo, va a ir bajando. Pero la verdad es que de primer momento logra atrapar tu atención, ya sea, como digo, por esa nostalgia, porque evoca recuerdos de cuando tú la viste, lo que sentiste. Y la verdad es que la ternura al ver por primera vez cobrar vida a estos animales, pues simplemente es muy maravilloso. Algo particularmente que escuché a muchas personas decir es que la razón por la cual no les funcionaba tanto el live action es por la falta de emotividad en los rasgos de los personajes. Es decir, el director quiso aproximarse tanto a una realidad que el león o, bueno, Timón y Pumba o cualquier personaje, pues no es como que sonríen o están tristes o enojados. Son más como este leoncito que tiene esa cara de poker face todo el tiempo y eso puede ser uno de los principales factores que aleje al espectador de conectar con lo que está sucediendo, a diferencia de la versión animada donde todo era más explícito, había más emociones latentes y palpables en la caricatura. Resulta que para mí esto en realidad no fue contraproducente. Sí, es verdad que en la animación esas emociones son mucho más tangibles y llegan más rápido al corazón, a la mente, por las características que dotan a esos animales. Sin embargo, ahí es cuando yo resalto el buen trabajo que se hizo en la vocalización, en la voz de los personajes, porque sin necesidad de que hagan tantos gestos, la voz, la intención, los tonos y demás son suficientes para reflejar si el personaje está feliz, está triste, está enojado. Así que para mí eso no fue un punto en desventaja. La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que vi El Rey León, tal vez algunos seis años, pero es una película que yo creo que todos tenemos muy presente y lo que sí logra el director a través de estos nuevos personajes que cobran vida de cierta forma, es volver a generar momentos climáticos. Momentos climáticos en cuanto a esas situaciones emblemáticas como la muerte de Mufasa, la primera presentación de Timón y Pumbaa, el reencuentro de Nala y de Simba. La verdad es que a pesar de que ya sabes qué va a pasar y es uno para mí de los defectos que tiene, que se puede volver un poco aburrida y tediosa porque estamos anticipando todo el tiempo la historia porque ya la conocemos, esos momentos específicamente climáticos, emotivos, para mí funcionaron muy bien. Logran llevarnos nuevamente, traernos a la historia y posicionarnos en un lugar vulnerable en donde estas emociones están de nuevo emergiendo y pueden llevar a un espectador o a otro al borde de las lágrimas. Realmente es difícil como no sentir nada por lo que está sucediendo. Ahora, yendo un poco a lo que no me gustó, esto sucede en momentos muy climáticos porque en otros, como digo, la verdad es que como ya sabes lo que va a pasar y la película es un cuadro por cuadro por cuadro casi idéntica a la original, pues se pierde esa emoción de ¿Qué va a suceder ahora que Scar hizo esto? ¿Será que alguna vez Simba regrese con su padre? Por lo cual difícilmente durante toda la película vas a estar emocionando o preguntándote ¿Qué va a suceder? ¿Por qué? Porque ya lo sabes. Y ahí es cuando se pierde la identidad o la propuesta del director. Hay directores que tienen un sello muy característico y que rápidamente podemos ver sus películas y decir, claro, si esta película la vemos y no sabemos quién la dirigió, creo que sin el antecedente del libro de la selva no podríamos decir, oh sí, esa es una película de Jon Favreau. Porque es tal cual un remake, un copy-paste de la historia, de los personajes, de la música, de la ambientación, de absolutamente todo. Por lo cual no hay un rasgo de identidad particular que resalte en esta película. Son tan solo algunos pequeños momentos que de hecho se giran más a este entorno documental que hacen énfasis en el ciclo de la vida donde podemos abrir espacio para un poquito de más interpretación, un poquito de más elementos nuevos y eso se agradece mucho. De verdad, cuando veíamos una escena que no sabíamos o no conocíamos, a mí me gustaban porque realmente traían unas piezas nuevas a este rompecabezas que hacían la historia un poquito más impredecible. Pero en general es exactamente la misma historia. Así que si lo que tú justamente buscabas era eso, no sorpresas, no que te descarrilaran a los personajes que ya conoces, no que se salieran del libreto habitual, eso es justamente lo que tendrás con El Rey León. Yo sin duda me quedo con la cinta animada. De hecho, esta película me hizo recordar lo maravillosa que es, cómo no le pasan los años por encima. Si tuviera que decir algunos personajes que me gustaron más en esta película, sin duda sería Rafiki, porque creo que ahora se siente todavía más esta cosa de un guía espiritual místico y Timón y Pumba. Timón y Pumba siempre son sensacionales, me fascinan, son yo creo que unos personajes más carismáticos que tenemos en toda la historia de Disney. Pero aparte aquí hay unos cuantos diálogos extra que hacen que la dinámica entre ambos sea aún o bueno, igual pero en otro terreno de divertida. Ahí tuvo su acierto el director. Yo realmente me pregunto y si ustedes tienen hijos me gustaría saber qué versión les gustará más ver en realidad. La clásica animada, porque creo que pueden conectar más por los gestos y demás de los personajes o esta versión que al tener unos tonos más realistas pues se siente un tanto más adulta. ¿Qué será? ¿Cuál van a preferir? Ah bueno, y creo que es obvio decirlo, pero el trabajo en la producción efectos especiales en la puesta en escena de manera digital el pelaje de los animales es... No, eso ya es un cambio en la historia de la cinematografía. Ahí sí se volaron la barda. De hecho, creo que no hay casi ni una escena que no sea generada a computadora y no das crédito. Todo se ve mega hiper realista y los escenarios son por demás hermosos. Posiblemente eso sea lo que más destaca o lo más original o sea si quieren verlo en esta nueva cinta live action del Rey León. Es muy raro darle calificación a esta película porque si no tomáramos en cuenta la original y la viéramos como independiente está hermosamente ejecutada es bellísima en la historia, en el contenido pero la verdad eso se lo debe absoluta y totalmente solo a la versión animada de la cual toma todos los recursos. Y bueno, entonces haré mi esfuerzo a esta película yo le doy dos estrellas y media de cinco porque es hermosa pero no propone nada nuevo. El comentario que amé del video pasado es el siguiente. Leonardo Flores dice el muñeco que más miedo me da es el de la rosca de Reyes. Comprar tanto tamal no más no. Me pareció una respuesta por demás creativa así que amé este comentario. Si tú quieres aparecer en la sección de te amo responde ¿Qué película animada sería un crimen? Llevarla a live action. Uy, se va a poner interesante sus comentarios. Si me filó mis redes sociales las encuentran en la descripción de este video y una vez que hayan visto esta película también díganme cuál les gusta más la original o el live action. ¿Cuál le pondrán a sus retoños? Mi nombre es Gaby Mesa con Z ¡Jata! ¡Jata! ¡Suscríbete!